La Escuela Rural San Miguel de Quintrilpe de la FMDA participó en el primer encuentro nacional de escuelas rurales de manera remota. El objetivo principal de la actividad fue compartir las diversas experiencias que cada colegio ha instalado en el proceso de trabajo a distancia en tiempos de pandemia. El equipo de docentes y asistentes de la educación, liderados por su directora Sandra Sevilla-Posa, se manifestaron felices por la experiencia vivida y los aprendizajes obtenidos en esta actividad. Yo participé en un congreso internacional de educación y tuve la suerte entre mis participantes de ganarme una entrada a una reunión Zoom privada con todos los expositores, que en este caso eran muchos doctores en educación de diferentes países. Y en algún momento de esta conversación ellos me pidieron que yo transformara todo el trabajo que había realizado mi unidad educativa en un solo concepto. Mi concepto fue resiliencia, precisamente porque creo que cuando las escuelas rurales carecen de tecnología y todos los recursos que son necesarios para trabajar en este tiempo de pandemia, nosotros los profesores, los estudiantes y todos los que componen una unidad educativa necesitan mucha resiliencia para poder reinventarse y salir adelante y lograr los objetivos. Fue una etapa de aprendizaje también, conocer las estrategias de otras escuelas, ver cómo han llevado, sobrellevado esto de la pandemia, cómo han trabajado, cómo todas las escuelas hemos buscado estrategias una y otra vez, salimos de algo que no resultó, volvemos a instalar otra estrategia para poder ver qué nos resulta mejor y así hemos ido avanzando en el proceso educativo con nuestros estudiantes. Y en ese sentido el trabajo que nosotros hemos visto que nos ha dado mejor fruto es el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales. Entonces en ese sentido mostrar que nosotros tenemos un plan basado en evidencias en el área socioemocional, yo creo que primero podríamos ser sin lugar a dudas un referente. El primer encuentro nacional de escuelas rurales, comunidades resilientes, que tuvo como eje central compartir experiencias instaladas en el proceso a distancia, permitió a los profesionales de la Escuela San Miguel de Quintrilpe recoger experiencias y mostrar los logros obtenidos en este año escolar 2020 tan diferente a los años anteriores. Nuestra realidad es muy difícil en todos los aspectos, pero también nos hizo conocer otro tipo de realidades, o sea, y también sacar un poquito de todo, un poco por así decirlo, ir mejorando nuestro plan de trabajo, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje hacia nuestros niños, en especial a mis niños de pre-básica, y en ir recortando un poquito de cada cosa, sacar lo mejor, ¿para qué? Para poder hacer un plan de trabajo mucho más gratificante, mucho más significativo, en pos de brindar una educación de calidad, y sobre todo significativo para nuestros niños y niñas, en especial para mis niños de pre-básica. Tuvimos que hacer un plan de trabajo, pero muy plan, digamoslo así, entonces, pero nos hemos ido adecuando, hemos ido coordinando, hemos hecho un trabajo que se vio reflejado en el video que mostramos en el encuentro, pero yo rescato que cuando uno quiere, como docente, tiene la vocación, tiene las ganas, tiene la energía, puede. Este encuentro nacional fue organizado por la Escuela La Viña de Cabildo, de la región de Valparaíso. Se realizó de manera virtual en tres jornadas, durante los días 5, 12 y 19 de noviembre. Participaron 32 colegios con la idea de compartir las buenas prácticas educativas que cada establecimiento rural de nuestro país ha desarrollado durante este año escolar.